Creo que sí estoy en contacto con el Enosa, estamos permanentemente viendo a ver cómo podemos arreglarlo y también la provincia. Ustedes saben que el gobernador en su momento, cuando tuvimos, le dio la directiva al ministro de Gobierno para poder negociarlo. Calculo que la semana que viene vamos a tener una reunión por esto y podemos, como te digo, estamos también hablando con la gente de Enosa, a ver si podemos llegar y a ver si podemos terminar definitivamente un acuerdo que es lo que estamos buscando desde hace muchísimo tiempo. ¿Hay predisposiciones en Enosa como para que se cumpla con la deuda de parte del municipio de Huincarrancó? Acá tiene que haber una definición política respecto a esto. La deuda hoy por hoy es una deuda muy, muy grande que tienen los municipios y bueno, tiene que haber una definición política para que nos den la posibilidad de pago sin poder desequilibrar las finanzas municipales. Eso es lo que nosotros estamos buscando desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, con toda la situación que se ha vivido en Huincar, con el tema de la cloaca, estamos hoy por hoy en esta situación, con contratos leoninos, con situaciones que se fueron dando y bueno, ustedes saben que viene del año 97, una deuda generada por esta gestión. No obstante, somos responsables y nos hacemos eco de esta situación y bueno, primero terminamos la cloaca, segundo tenemos que tratar de ver cómo podemos hacer para pagarlo. Eso es, no hay ningún tipo de duda. Lo que sí, tampoco podemos dejar de cumplir con los servicios, dejar de pagar los sueldos por pagar una deuda que realmente creo que tiene que ser equilibrada y que en su momento se especificó lo que también estamos discutiendo, que se especificaron las deudas privadas y no se especificaron las deudas públicas, que esa es un poco la discusión, más la canasta de moneda que es otro de los grandes temas que estamos discutiendo y que es un coeficiente que se le aplicaba al dólar uno a uno y que ahora se le está aplicando un dólar de 8 pesos, 8.30, me explico. Entendente, en medio de todo esto hubo una denuncia, usted seguramente estará al conocimiento. ¿Usted prefiere hablar del tema o por ahora no? No, no, no vamos a hablar del tema porque no tiene sentido. Todos sabemos lo que ocurrió en Wicca Relancó, quién fue el que generó la deuda, quién hizo todo este desastre. Yo no me voy a poner ahora a hablar de todo esto. El día que se pida la justicia hablaremos y diremos. O sea, creo que los winqueses tienen memoria, saben cuál es la situación actual del tema de la cloaca, que quieran hacer denuncias contra el rencor, la bronca y el odio que puede llegar a tener alguna persona. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Va a dirimir la justicia esta situación. Lo lamento por tener que andar perdiendo tiempo en esta cuestión, pero bueno, veremos a ver cómo va a seguir todo esto para adelante.